El gobierno británico no ha evaluado el impacto económico que puede tener para el país la salida de la Unión Europea sin un acuerdo. Así al menos lo ha reconocido el ministro británico para el Brexit, David Davis, en referencia a lo que pueda surgir de los dos años de negociaciones entre Londres y Bruselas sobre los términos de la retirada británica del bloque comunitario. No puedo cuantificarlo todavía, tal vez pueda hacerlo dentro de un año. No es tan aterrador como algunas personas piensan, pero no tan simple como algunos creen. David Davis hizo esta afirmación después de que la primera ministra británica, Theresa May, dijese que ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo. Está claro que una salida sin acuerdos sería malo para todos, pero sobre todo para el Reino Unido, ya que dejará sin resolver muchas cuestiones importantes. No nos vamos a dejar intimidar por amenazas, se lo puedo asegurar. Simplemente no funcionarán. Nuestro objetivo es tener un buen divorcio y un buen marco para el futuro. El presidente del Consejo Europeo espera que Bruselas y Londres vivan un divorcio ordenado. El vicepresidente del Parlamento, por su parte, deja claro que habrá un coste. No se puede estar fuera y dentro a la vez. Cuando el Reino Unido salga, dejará de ser miembro del club con todo lo que esto significa. Por tanto, no hay que esperar un acuerdo que suponga el mantenimiento de todos sus privilegios. Y eso incluye la supervisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Antes de que termine el mes, Theresa May invocará el artículo 50 del Tratado de Lisboa con el que dará comienzo el proceso de negociaciones.